¿Cómo decir de esta artista muchas cosas en pocas palabras? Decirle sencillamente, claramente, honestamente al mundo que ella es la más grande artista popular de la República Dominicana. Ella es la Mayimba, Fefita, la Grande. ¡Wepa! ¡Ahhh! ¡Yale, yale, Fabio! ¡Ahhh! ¡Qué cosa más buena que me he encontrado yo! ¡Qué cosa más buena que me he encontrado yo! Conseguí un marido que me lo gastó. Conseguí un marido que me lo gastó. ¡Qué me lo gastó! Conseguí un marido. ¡Qué marido! Pero muy bueno. ¡Ahhh! 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 Yo le doy galletas que pa' mi fe cosa, yo le doy galletas pa' mi fe cosa Que le doy por la noche y en la madrugada, le doy por la noche y en la madrugada Y en la madrugada, que le doy por la noche A veces Víctor Cruz, a veces ¿Qué pasó? ¡Se fue! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Natanael! ¡Y es que es mi marido! ¡Y es que es mi marido que ya a mí me domina! ¡Y es que es mi marido que ya a mí me domina! Me lleva a la cama, lo que me fascina, me lleva a la cama ¡Y es que es mi marido que ya a mí me domina! ¡Uf, uf! ¡Uf! ¡Bueno, je voy a continuar! ¡Ay! ¡Uha! ¡Uf, uf! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, la Sofía! Cuando estoy con él Cuando estoy con él que te pasa una cosa Pero que cosa, para una cosa Cuando estoy con él me pasa una cosa Cuando estoy con él me pasa una cosa Que es que mi marido me pone sabrosa Es que mi marido me pone sabrosa Me pone sabrosa, es que mi marido Sabrosa, sabrosa Sabrosita ¡Ah! ¡Avese! ¡Uha! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ay, la Sofía! ¡Ay, la Sofía! ¡Ay, la Sofía! Gracias por ver el video.